Yo, en la experiencia que tengo, para mí lo menos importante es quien menos tiene, quien más dificultades padece, quien tiene miedo a perder su único elemento de bienestar, que es un otoño caliente. No es que el otoño sucede al verano, sino que siempre los políticos tendemos a decir en el verano que el otoño va a ser muy caliente y por tanto estamos cumpliendo con el ritual de costumbre. Yo, sin embargo, veo un clima que, de alguna manera, créame, soy un testigo de ese clima, mejor, por ejemplo, que el año pasado. Si hay algo como verdad, no he ido a ningún verano de ningún año de mi vida política en que no se anunciase un otoño caliente.